¿Qué es la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ingeniería? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ingeniería? ¿Qué es la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ingeniería? Que todos sientan esta fiesta como propia y que a través de un pequeño presente hacer el justo reconocimiento a ese compromiso que han tenido con la Universidad, con el desarrollo de la Universidad Nacional de Entre Ríos en estos 40 años. ¿Qué es la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ingeniería? En todo sentido, no solamente físico, o sea de infraestructura, sino como la Universidad se ha integrado a la sociedad, como todo este proceso de participación de los diferentes claustros ha sido en beneficio de esto que es la Universidad de Entre Ríos hoy. La intención fue justamente dirigirlo a un sector que son todos los consejeros, el órgano de gobierno de nuestras facultades y nuestra universidad, y por lo tanto son los que han tomado las decisiones más importantes de todos estos pasos. Así que este pequeño evento está dirigido a ustedes principalmente para poner en valor ese trabajo del consejero en todos los cuerpos del consejo directivo y de los consejos superiores que muchas veces queda invisibilizado en la tarea cotidiana y en las funciones diarias de nuestros docentes, estudiantes, graduados y personal administrativo de la Universidad. Dos palabras que creo que son importantes mencionar aquí, reconocimiento y agradecimiento. Reconocimiento a quienes gestaron nuestra universidad, a quienes trabajaron en estos 40 años para hacerlo más grande, más abierta, más comprometida, ese compromiso de nuestra gestión, llegar a todo el territorio de Entre Ríos, cada vez más alumnos, cada vez más oferta académica, cada vez más conocimiento, cada vez más formación. Así que ese es el propósito de nuestra universidad hoy, el crecimiento, el crecimiento en cobrado, el crecimiento en la extensión universitaria, el crecimiento en la investigación. Y en ese sentido nuestra universidad en el último tiempo ha reflejado y ha construido con toda la habilidad académica proyectos importantes, colectivos. Un trabajo fuerte también de nuestra gestión ha sido unificar nuestra universidad. Unificar en un sentido claramente político, no como una congregación de facultades, como muchas veces hemos sostenido esa discusión, el consejo superior, por lo cual tenemos muchos decanos colegas, que compartimos esas instancias. De tratar de tener una universidad, una universidad unida en un proyecto común, en un proyecto político común, que justamente se basa en estos principios universitarios que compartimos, la pluralidad, la democracia, el compromiso social de la universidad. Así que en ese camino estamos, agradecemos todo lo hecho y nos da una enorme potencialidad al futuro. Y eso nos compromete aún más. Así que están todos convocados a seguir trabajando con la universidad. Yo no creo que estén alejados de la facultad, por lo menos en el corazón, y es cuestión entonces de generar los canales abiertos y participativos que han caracterizado a nuestra universidad. Podemos agradecer esas cuestiones y entonces seguir trabajando todos juntos en el futuro con un compromiso cada vez mayor con nuestra provincia y con nuestra patria.